Hace ya un tiempo que había creado una página en Facebook y la verdad es que hasta ahora no le había prestado mucha atención. Así que quiero ahora retomar de nuevo todo esto de Facebook, dedicarle más tiempo, entrar en la plataforma para entenderla mejor y de esta manera poder ponerme en contacto con todos vosotros. Así que a partir de ahora si queréis poneros en contacto conmigo podéis hacerlo a través de esta página de Facebook e intentaré contestaros a todos. Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace directo para que podáis acceder a esta página de Facebook. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar un asunto que no aparece de forma común en los relatos acerca del narcisismo. La depresión del narcisista. Quizá parezca sorprendente pero uno de los trastornos más frecuentes entre los narcisistas es la depresión. Para muchos puede parecer una ironía que precisamente este perfil de sujetos que hacen alarde de su superioridad y de sus capacidades de gestionar las diferentes situaciones que se presentan en la vida sean víctimas frecuentes de esta tristeza profunda que es la depresión. La mala gestión de sus emociones, el enfrentamiento constante con todos por mantenerse en su pedestal, la soledad, el sentirse incomprendidos en su peculiaridad, hasta el peso de una infancia no vivida con naturalidad, les arrastra a esta triste realidad. La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo, tristeza patológica, apatía, anedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Aunque en mayor o menor grado también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse de una afección global, psíquica y física haciendo especial énfasis en la esfera afectiva. Cuando detallamos las características de la personalidad de un narcisista, rara vez se nos ocurre que un personaje así pueda sufrir la angustia, la indefensión e incluso tendencias suicidas. Sin embargo, la depresión narcisista es un hecho y una realidad que se da con mucha más frecuencia de la que creemos. Hay quien señala que en los últimos años este tipo de personalidad aflora cada vez más. ¿Las causas? Factores educacionales, cultura, una sociedad cada vez más egoísta e individualista. Ahora bien, el hecho de este aumento no está del todo claro. Lo que sí es evidente es que aún no lo sabemos todos sobre este perfil de personalidad. Para empezar, no todos son iguales. El trastorno de la personalidad narcisista, por ejemplo, entra dentro de un espectro, es decir, habrá personas que evidencien únicamente ciertos rasgos, ciertos comportamientos exagerados y alguna que otra conducta prepotente. Por otro lado, los hay que se sitúan en ese polo más extremo en el que asoma la envidia más dañina, la manipulación, la comunicación violenta y las ansias obsesivas por situarse por encima de los demás. En esa variabilidad comportamental más o menos patológica hay unas raíces comunes. Los problemas relacionales, la mala gestión de las emociones, la sensación de no sentirse comprendidos y los pensamientos suicidas. La mente de un narcisista es más compleja de lo que podamos pensar. Así, y aunque por término medio nos generen rechazo e incomodidad, es necesario comprender un poco mejor los subterráneos de su universo mental. Los hombres y las mujeres definidos por esta condición anhelan de manera desesperada que otros les ofrezcan aquello de lo que ellos carecen. Es una necesidad casi descarnada que les orienta a monopolizar relaciones, a desear alcanzar el éxito escalando sobre los demás a toda costa, aún cometiendo actos poco éticos. Tras esas ansias de poseer, por ser el centro de atención y fagocitar a los demás para acumular poder o admiración, se esconden un sinfín de carencias y abismos psicopatológicos. Es más, dentro de la práctica clínica se sabe que las personas con un trastorno narcisista de la personalidad evidencian serios problemas de salud mental y en especial depresiones. La depresión narcisista puede evidenciar una amplia variabilidad. En ocasiones podemos tener a individuos con comportamientos violentos y defensivos que hacen de la ira una pantalla para esconder el sufrimiento interno. Otras personas, en cambio, evidencian una conducta más pasiva, esquiva e introspectiva. Veamos, no obstante, cuáles son las pistas de este tipo de depresión. El deterioro en las relaciones sociales y sensación constante de no sentirse comprendidos. Sentimientos de soledad y aislamiento. Cambios constantes de humor, a instantes se muestran dominantes y seguros de sí mismos y al cabo de los días se encierran en sus mentes, están apáticos y sin ganas de salir de casa. Evidencian sensación de frustración de no poder lograr nunca aquello que desean. Sufren angustia y tristeza que se camufla en los enfados constantes y la irritabilidad. Falta de confianza en el futuro, desesperanza y negatividad constante. En la depresión narcisista son comunes los pensamientos suicidas. Los doctores David Keel y Oliver Laberdiere, de la Universidad de Columbia Británica de Canadá, realizaron un estudio sobre la depresión narcisista. Si nos preguntamos la razón por la que una persona con esta psicología y conducta deriva en esta condición, el origen estaría en los siguientes desencadenantes. El narcisismo tiene dos dimensiones relacionadas pero distintas, la grandiosidad y la vulnerabilidad. La grandiosidad se define por un ego inflado por la necesidad de explotar a los demás. Por su parte la vulnerabilidad llega a menudo por el factor educacional, la mala crianza, las carencias emocionales sufridas generalmente en la infancia. Así, algo que esperan siempre de los demás es su reconocimiento, validación y comprensión. Sin embargo lo que obtienen de su entorno es hostilidad dada su conducta. La mayoría se aleja de ellos y eso les frustra, les desespera, acumulan tantas emociones contradictorias que no las saben manejar y poco a poco erigen las bases de la depresión y de los trastornos de ansiedad. Por otro lado, todas estas vivencias acaban trazando en ellos la sensación de inutilidad, sienten vergüenza de sí mismos, se odian, pero al mismo tiempo intentan ocultar sus defectos hasta volverse más distantes y deprimidos. No es sencillo que alguien con un trastorno narcisista de la personalidad acuda a terapia. Asimismo, quien da el paso tampoco se compromete en el proceso. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias. Gracias. Gracias.